Saludo. Tal como García Márquez escribió en su época del amor en los tiempos del cólera, debiéramos detenernos cada día a pensar cómo cada uno de nosotros aporta ese sentimiento en sus relaciones con los demás en los tiempos que corren. Yo trato, me lo impongo, de estar en el bando de los que aman y fundan, como dijera Martí, aunque hay conductas de otros que a veces llevan a pensar a uno más en desmotivarse de la bondad. Pero vuelvo al maestro y cito la obra adelante y el amor adentro. Fin de la cita. Porque da más placer servir que ser servido. Numerosas son las muestras de amor expuestas por los cubanos en el mundo. Y sí, es muy difícil ejercer gobierno en las circunstancias que vivimos, pero algunos son capaces del sacrificio y expresan de esa manera su amor por los demás. Ahora, ¿por qué otros manifiestan su mala forma? Falta de solidaridad, de altruismo, de sensibilidad entre compañeros de trabajo, vecinos, paisanos. Los actos de violencia, por ejemplo, son inadmisibles en una sociedad como la nuestra. Para mí, para mí, no hay nada que deje más mal sabor y demuestre más desamor que cuando choferes de vehículos estatales asignados no recogen pasajeros en los puntos congestionados. Que un inconsciente ponga su antojo música alta en horarios inapropiados. No faltan los que venden sus mercancías al parecer importadas del cosmos y otros que hacen suya una frase tan desagradable que dice, a mí me resbala. Esas son actitudes de odio, como lo es el bloqueo imperial que intenta oficiarnos. Como mejor podemos expresar el amor en los tiempos que corren, es respetando a los demás. Tratando a los demás como nos gusta que nos traten a nosotros. Pues amando al prójimo, se ama a uno mismo. El propio Martín nos enseñó que la única verdad en esta vida y la única fuerza es el amor. En él está la salvación, el patriotismo no es más que amor, la amistad no es más que amor. Fin de la cita. Seamos del bando de los que aman y fundan, amemos para ser amados. Eso está más en nuestra sangre que cualquier otra cuestión que los tiempos duros pretendan imponernos. Hasta aquí nuestro comentario.